¿Queréis que destape esto o no? ¡Sí! ¿Por qué sí? ¡Ah, porque sí! Pero, ¿y si lo que destapo es algo que luego dicen? Vosotros lo habréis querido. ¿Estáis dispuestas a participar hoy en Crónicas Marcianas? ¿Estáis dispuestas a participar hoy en Crónicas Marcianas Marcial? ¿Estáis dispuestas, Elena? Respondiendo a las preguntas que yo formule, insultándoos lo mínimo, o nada si es posible, y sin agresiones físicas, ¿estás dispuesta, Elena? Lo juro, juro, solemnemente. No, no. Además, ¿de qué vas hoy? De Cruella, de Bill. Oye, Cruella no tiene que hacer esto para chuparlo. Ella sostiene que es extraterrestre, y ella que es sanadora. Bueno, a ver. A ver, vidente. Javier, vidente. Vidente, claro. Pero extraterrestre nada, ¿eh? ¿Por qué? No, ¿por qué no? Hermosa, dame una razón por qué no. Yo te voy a dar una razón. No, dámelo. Ay, ya, pues, ya comenzamos. Ay, mira, si toca otra vez el cotorro. Con el cotorro. ¿Qué has esperado? Así no la sabro. Así no la sabro. Ni se te ocurra, ni se te ocurra, vamos. Tú no, no, no. Ay, porque yo voy a hablar a vos. ¿Qué ha dicho que ha hecho? ¿Pero qué? ¿Argentí? Es que ella, ¿tú crees en los extraterrestres o no? ¿Qué va a creer si no creería? Yo creo... Pues tú que has hablado, va a ir a otro. O eres mi novio. Deja el público. No te metas con el novio. A ver, ¿tú crees en los extraterrestres o no? ¡Oe, oe, 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 oe! ¡Oe, oe, oe! ¡Oe, oe, 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 oe! ¡Oe, oe, oe, oe! ¿Quieres? ¡Oe, oe, oe! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Oe, oe, 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 oe! ¿Tú puedes contestar alguna de las preguntas que yo haga o no? ¡Una porra! ¿Quieres...? ¡Corra, dicho, eh, porra! ¡Una porra, una porra, una porra! ¿Querés me vais a contestar a las preguntas o acabamos la sección ahora mismo? Presidente ante el Tribunal Supremo Vale ¿Y dónde está eso? ¿Crees en los extraterrestres o no? ¿Dónde está? Ah, creo algo, pero que no están entre nosotros ¿Y por qué? ¿Qué es su porto de ayer? No están entre nosotros ¿Pero por qué no? ¿Por qué no hace tanta comedia? ¿Eso? ¿Eso? ¿Eso comedia? Tú, tranquilo, hoy que yo traigo el tránsito y no va a pasar aquí nada Eso ¡Venga! ¡Que levanten las palabras! ¡Venga! ¡A la mesa! ¡A la mesa! ¡A la mesa! ¡A la mesa y quiero una conversación seria! ¡Mesa y clave! ¡Quiero una conversación seria! ¡Gloria! 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 Terry y Elena Quiero que hablemos en serio como ella hace en sus programas Como hacías también en tus anteriores programas, recordemos También Pues es que necesito que me ayude Los médicos lo dicen, pero no me hacen No, es una enfermedad muy rara Una enfermedad muy rara, ¿cómo? ¿Qué te dicen los médicos? ¿Esquizofrenia? No Por esto, porque yo esquizofrenia no te veo ¿Sabe lo que me ve usted? Yo te veo como una neurosis depresiva ¿Pero tú qué tomas? ¿Relajante? ¿Antidepresivo? ¿Para dormir? Nada más Así no te se cura la neurosis depresiva Ni la depresión Para nada Entonces por la mañana te tiene que tomar un antidepresivo Entonces un antidepresivo por la mañana, ¿no? Exactamente Y por la noche tengo que tomar la pastilla Que me mando al médico Sí, pero tú tienes que ir al médico Para que te mande el antidepresivo Tú le dices que te mande un antidepresivo Ah, ya, ya Mira, se ha agarrado Por la noche un relajante, ¿no? Y por la mañana antidepresivo Antidepresivo Y una vitamina Y después a partir de las 4, así Te tomas otro antidepresivo Sí, por la noche relajante Y por la mañana Antidepresivo Antidepresivo Arme caso y verás cómo me vas a llamar Y me vas a decir Por la mañana antidepresivo Y por la noche relajante, ¿no? Exacto, correctamente Por la mañana relajante Y por la noche antidepresivo, ¿no? No Al revés Al revés Apúntala ahora Por la noche relajante Y por la mañana antidepresivo Por la noche relajante Exactamente Y por la noche Vamos a ver Relajante, ¿no? Relajante Relajante Pero la apunta como si fuese una marca Claro La mañana antidepresivo Antidepresivo Así se le muestra la evidencia Así Lo que dice el médico, ¿no? Sí Y la vitamina Pero tú no le diga que yo te lo hice Pero lo que diga Esto ya los evidencia Eso ya es una farmacia Directamente No, no Es que la persona que sea vidente ¿Eh? Tiene que demostrarlo en todo momento ¿O no? Sí Porque yo Yo estuve en Mister España Y antes de que saliera Mister España No Te demuestro que soy Haga usted el favor De callar un momentito La boca Te lo demuestro Tenga usted educación Y cuando yo hable Pues habla usted ¿Qué quieres demostrar? Entonces En los Mister España Que lo vaya a comprobar No, no Lo que haces tú Con todos mis respetos Lo hace cualquier persona Que tenga un poco de años Que callar No, ¿por qué? Porque yo estoy hablando Estamos en un país democrático Pero ¿qué discrepas? ¿Qué lo haces? Una pamplinada Voy a decirle Como todos ¡Vale! No, no, no Pamplina No, no, no Pamplina No, no Tú, mira No No, no Pamplina No hay que demostrarlo No hay que demostrarlo Resulta que yo me voy a hablar Y a todos los tres No nos enteramos No La evidencia Permítame que te diga La evidencia ¿Y por qué te levanta? Eh, Terry, cálmate Está hablando muy incendiado La evidencia A ver, tiene la palabra Elena Muchas gracias Venga Gracias La evidencia es un don Que se hereda Es un don Que se tiene Es un don Pero hay que demostrarlo Claro, claro que sí Ustedes no Oye No la evidencia es vaya No Bueno, bien Todo esto son frases Que si me permiten Silencio ahora Silencio, por favor Todo esto son frases Que si me permiten Pueden sonar huecas En algún momento ¿Por qué no vamos a cosas concretas? A situaciones concretas Por ejemplo ¿Qué se yo? No Por ejemplo Lo pongo yo Bueno, vale Digo Por ejemplo Elena ¿Qué se yo? Dime Una persona que tiene evidencia Sí Y está a punto de establecer Una relación sexual Sí Está a punto Falta un... Se ve que ya que está En el prejincamiento Que diría Fernanda Bien Bien La evidencia ya sabe Si llegará al orgasmo ¿No? A ver Me hace una pregunta No Quiero ir a lo concreto Vamos a ver Oye a lo concreto ¿Tú sabes cómo irá A esa relación Antes de que se inicie? Por supuesto que sí Por supuesto que sí Oye, oye, oye Por supuesto que sí Por supuesto que sí Espérate un momento ¿Terry? ¿Sé de tamaño? Lo sé todo No, va, calla Terry Yo no estoy bromeando Lo sé todo Yo no estoy bromeando Y me estáis... Vamos a ver Tú no eres extraterrestre Tú no eres de eso Y tú no eres vidente Yo soy vidente Y te lo demuestro Cuando quieras A ver A ver A ver ¿Cuántos de vosotros Sois extraterrestres? Claro Terry Cuando queráis Muy bien Cuando queráis Terry Una pregunta para ti ¿Tu aspecto Como extraterrestre ¿Es el mismo Que como la persona Que vemos ahora? No ¿Cómo eres en realidad Como extraterrestre? ¿Por qué no trae La nave Está hacia aquí? ¿Por qué no cabe? ¡Demuéstralo! ¡Demuéstralo! ¡La nave está aquí! ¿Pero bravo qué? Las cosas... Tú que eres humana Tú que eres humana O sea Puedes... Un momento, un momento Tú que eres humana Puedes meter un avión Puedes meter un avión Por toda España Puedes meter un avión Reconocido por España entero ¿Te ha dicho despedido? No Reconocida Que soy humana Pero vamos Reconocida ¿Y por qué yo tengo que reconocer Que soy humana Si no lo soy? ¿Que por qué no traes tú la nave Si aquí cabe? ¡No cabe! Vamos a ver, Terry Si eres extraterrestre Desnúdate Para demostrarlo Claro, claro Porque mira Que yo sepa Los libros que yo he podido ver Los extraterrestres no tienen pecho Las mujeres No, son verdes Ni verdes Ni verdes Ni nada ¡No! Demuéstralo lo que digo Ahora mismo ahí Demuéstralo Si hay un extraterrestre Me traigo en la leche ¿Quién se trata de la fuerza de aquí? ¿Aquí no quiero ver yo? ¿Eh? Aquí 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 Calma Calma ¿Podrías, Terry, hacer alguna demostración mínima O decir algo que nos convenciese De que efectivamente tu tesis es auténtica Y eres extraterrestre para que Elena quedase tranquila? Venga ¿Tu cráneo de qué está hecho, chico? ¡Chica! ¿De qué? ¿Tu cráneo de qué está hecho? Escucha ¿De qué está hecho la sangre, chica? ¿De qué está hecho? No, no puedo Con tanta guía brindada Yo no lo entiendo, no lo entiendo Elena, siéntate, por favor ¿Cómo puede decir eso que eres extraterrestre? Elena, siéntate Un momento ¿Tú podrías demostrar que eres terrakia? Por supuesto que sí ¡Poder, no! ¡No! ¡Sí! ¡Tú que! ¡Ah! ¡Vamos! Así lo demuestro Siéntate, siéntate Terry Y siéntate Elena, por favor Elena, siéntate Qué vulgaridad Tú no eres taterrazo ni él No le veo ninguna continuidad a esta sección Ninguna Porque no sé en qué se puede convertir Es decir, si yo quiero unas gogogels gordas o placas o delgadas o lo que sea Yo las contrato Pero si hablamos de evidencia Y hablamos de... Pero si siempre que no, perdona De aquello de lo que decís estar convencidas Quiero que hablemos de estos temas Pero un momento, si vamos a hablar en serio No ni un momento ni nada Claro que vamos a hablar en serio Lo llevo todo el rato diciéndolo Pero si no se puede Si en el momento que no sabe qué decirse, sube arriba Por el amor de Dios ¿Cómo va a ser extraterrestre? ¿Quién de aquí cree que es extraterrestre? Se sube Terry, Elena, silencio Terry, ¿cuál es tu nombre como extraterrestre? Teta ¡No te rías! ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, perdona? ¿Qué has dicho? Teta ¿Teta qué? Se llama Teta como extraterrestre ¿Qué te llamas Teta? A ver Yo soy esta La Mary Poppins ¡Garú para el agua! ¡Que me voy ahora a volar! Sí Y también podría llamarte ¡Tara, dar, dar, dar! ¡No! ¡Dios! ¡Dios! Mira, aquí lo que te está hablando ¿Qué haces con tonterías? ¿Cómo dice que eres extraterrestre? Elena, silencio Mira, aquí, con todo mi respeto hacia ti ¿Cómo es todo esto? Pues la verdad que lo que se están hablando es tonterías porque aquí es demostrar esta persona si es extraterrestre o de lo que sea La otra señora Demostra que es vidente Porque yo lo demuestro durante muchas horas Yo le he demostrado Quiero estar con una audiencia así Con una audiencia así En Madrid Yo le he demostrado En televisión En televisión contigo Lo demuestro Yo le he demostrado Yo le he demostrado Tú todavía tengo que ver que la demuestra Tú tengo que ver que la demuestra Y ella, que es extraterrestre Pero a ti te tengo que ver también Sí, pero yo no jorobo a nadie Yo no te jorobo Ya ves, ya A mí no Pero aquí es extraterrestre Por favor Desde luego, pero a ver ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú, tú! Es lo cierto Que no peleéis Un momento, pitanisa Pero es lo cierto Escuchadme Por favor, escuchadme Y una buena forma de escuchar es mirar a la cara que no lo hacéis ninguna de las dos Es que nos gustan más otros sitios Muy bien Que no son leales La persona que le ha mirado frente a frente Lo que te digo, Terry Es que cada vez que dices que ellas dos Son unas impostoras Son unas impostoras Lo dices diciendo Y yo soy extraterrestre Con lo cual, evidentemente no hay quien te quede Claro que no Tú misma aniquilas la tesis de la seriedad al respecto Ah, un momento Un momento, un momento Aniquilo la tesis porque digo la verdad Entonces aniquilo la tesis Porque el que vea Elena Para ver cómo es Escúchame Escúchame Unineurona Escúchame Mira, mira, mira Mira, mira, mira Un momento, Adena Déjame que te haga una pregunta Sí, sí, cómo no Una pregunta ¿Cómo no? Yo tengo una guarda Supongo que Terry entrase en una crisis Psicológica No, no Ahora en serio Terry, para un momento Y te pide que la atiendas ¿Qué terapia le aconsejarías? Eh, te lo digo sinceramente Sí, pero con seriedad Psiquiatría Para la vida Correcto Y eso lo dice La ruta Tengo que hablar Terry Hombre, que ha dicho una cosa correcta Que ha dicho una cosa correcta Y cuando ha dicho una cosa correcta Perdona No, para nada A ver Yo no le falto respeto a nadie Yo no le falto respeto a nadie ¿Un momento? Elena, un momento Elena ¿Qué estás contestando, no? ¿Qué quieres? Siéntate tú, Ana Rica Lola, Lola Yo no me voy a faltar respeto Para que no me lo respete a mí Y un psiquiatra Yo no sé Y un psiquiatra Necesitaron una ayuda psicológica No, paro A mí me trajeron a hablar Al mundo Yo no lloré Yo ya hablaba ya, eh No, gritabas No, ya está Hola, Lola ¿Qué gritabas? Hombre, por el amor de Dios Un psiquiatra Lola Me parece Una pregunta Ya, ya está ¿Tú qué dices? Que no crees en los textos Yo no, a ver Si un adulto sí quiere un extraterrestre Lo que no creo es que tú lo seas Porque si fuera que harías una devastación ahí ya ahora mismo No ¿Pero que no? ¿Pero que no? ¿Pero que no? ¿Tú sabes que los extraterrestres... ¡Ay, no me grites! ¿Tú sabes que los extraterrestres... ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Me voy! ¡Basta! ¡Tú no puedes gritar tanto! Oye, por favor ¿Sabes que sabéis que tienes que... ¡Calmároso, por favor! ¡Calmároso, por favor! ¡Calmároso, por favor! Javier, puedo nada más decirte una... ¿Puedes decirlo en ese tono? Mira... Mira... No, no quiero... ¿Vale? Mira... Los extraterrestres, según... Según Sass, siempre se ha especulado... Tienen un sexto sentido... Y más cosas... Por lo tanto, son... ¿Quién tiene un sexto sentido? También, un momento... Esta señora no solamente no es extraterrestre, sino que encima está con... Lo que está diciendo... Porque los extraterrestres son también videntes... ¿No? ¡Vale la vida! Porque saben de futuros... ¿Saben? A ver, un momento... Un momento... ¿Pitonisa Lola? ¿Tiene algún sentido la afirmación de que los extraterrestres... Para nada, para nada... También son videntes... Con todos mis respetos, vaya hablando tontería... Tienen un sexto sentido, ¿eh? Están hablando... Aquí tendencia de demostrar... De demostrar... De demostrar... De demostrar lo que esté... Aquí venimos... Ella puede demostrar lo que dice... Yo no voy a decir que está loca, ni nada... Sino que lo demuestre... Y tú que lo demuestres... Porque lo de las torres... Porque yo podría haberle dicho a Mister España... Mira... Cuando pasó... Lo de las torres... Esto no me cuadra a mí para nada... ¿Qué torres? ¿Qué torres? ¿Qué torres? ¿Qué torres? Que no lo creas... Ni yo ni en España... Ni dos mil veces... Ustedes lo crean igual... ¿Ustedes lo crean igual... ¿Y a ti? ¡No! 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 ¡Y basta de conterías! ¿Quién le... Yo te voy a... No, 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 no... ¡No, no, no! ¡Esto es patético! ¡No, hay que demostrarlo! Un momento... Ahora, por favor... Ahora, por favor... Un momento... Elena... ¿Me estás escuchando? Sí. Pitonisa, un segundo... Ahora tiene la palabra Terry... ¿Qué es lo que es patético? A ver si puedes argumentarlo con una frase... Sin decir nada feo, ¿no? Vale... Patético es lo que hacen estas dos personas... Porque están engañando a la gente... Sé que os cae muy bien la bruja Lola y a mí también me cae muy bien... ¿De verdad sí? Muy bien... Un momento... Me cae muy bien... Pero... Pero... No vamos a quitar la realidad como es realmente... La bruja Lola... Tanto como esta persona... Otras muchas personas respetables totalmente... Están engañando a la gente... ¡La... ¡La... ¡Y eso! ¡No puede ser! Un momento... Un momento... Pitonisa... Elena... Acaba... Dejémosla acabar... No podemos permitir eso... Aunque nos caigan bien las personas como la pitonisa Lola... ¡No podemos! ¡No! ¡No se puede! ¡Permitirla! Tiene la palabra la pitonisa Lola... La única que está engañando a todo el mundo eres tú... ¡Que ni tú eres de la gente! ¡Tú! ¡Pero yo doy la cara! ¡Yo doy la cara! ¡Un momento! ¡Yo doy la cara a una gran televisión! ¡Por alusión! ¡Un momento! ¡Pero con calma! ¡Arciana! ¡No, no! ¡Yo doy la cara! ¿Eh? ¿Yo qué doy? ¿No? ¿A dónde? ¿A dónde has sentido? ¿A dónde va? ¡No! ¡Oye, argumenta! ¡No digáis chandeses! Demuéstralo. No, vale. No puede decir. Voy a contestarla por alusiones, ¿vale? Sí. Mira. Brujalola, tú... ¿Tú no me puedes decir a mí que yo soy una farsanta? Porque la única farsanta... ¡Un momento! Vale. Porque yo lo despueso día a día. A ver... Escúchame, Lola, tú eres un personaje público. Estoy terminando, ¿me dejas? Sí, pero acaba, por favor. Tú haces lo mismo que con tu marido, que nunca le dejas acabar. Oye, en mi vida privada no te metes, ¿vale? No te metas, ¿eh? Porque tú ni siquiera tienes marido. Así no te callas. ¿Qué le haces? ¡Tengo el mejor! ¡Tengo la menos vida! ¡Chiqui, chiqui, chiqui! ¿Cara tú? ¡Nada! ¡Ella! ¡Nada! ¡Qué ordinaria! ¡Qué ordinaria! ¡Ella esto no sabe lo que es! ¿Sabéis? Lleva 15 años sin hacer el chiqui, 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 chiqui... Y yo... ¡Y lo hago! ¡Qué ordinaria! ¡Cara noche! ¡Cara noche, chiqui! O sea, ya has terminado, ya te he dicho la verdad y una de la verdad. Me queda la otra. ¿Qué verdad? Cuando Javier me dé la palabra, no hablo. Ahora tiene la palabra, Elena. Venga. Muchísimas gracias. Sí, pero con alusiones no. Muchísimas gracias. Te callas tú, Montiñada. Un momento, Terry. Te lo arruinco. Ahora te callas, Terry, de verdad. Muy bien, Javier. Muchas gracias. En primer lugar, querido público, tanto de aquí como de ahí, tengo que decir algo. Suprima. Esta señora es una mentirosa. ¿Qué ha dicho? ¡Muy mentirosa! ¡Se acabó la casa! 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 Es mentirosa porque es mentirosa. ¿Por qué no es que solo es una mentirosa? ¡No, tú eres una estafadora! ¡No, señor! ¡Ya soy una estafadora! ¡Una estafadora! Había más a la palabra. Estoy hablando. Por favor, señor. Si me da fuera el parámetro, vosotros creéis que vas a la tierra. No, 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 venga, nada, no puedo. Están siendo tonterías y chocadas. El globo aterrácio es muy grande. Cada una da su punto de vista, Terry. Por favor, ya has dicho la primera. ¡No me siento porque no me sabe decir! ¡Qué río! ¡Qué río! ¡Qué río! ¡Por favor! ¡Me está! ¡Qué las despedidas! ¡Me está insultando, eh! Que luego no se diga, eh. Que luego no se diga. Me está insultando, eh. ¿Vale? Señoras y señores, a ver. Yo me estoy metiendo en puesta. ¡Un minuto, Javier! ¡Un minuto! ¡Dame un micro, un momento! ¡Vamos a ver! ¡Un minuto de acá! ¡A ver! ¡Vamos a ver! ¡Ponete volumen! ¡Vamos a ver! ¡Ponete volumen! ¡Ponete volumen!